Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes a Todos, ¿cómo están del otro lado? Esperándome, esos fieles seguidores que me superen Esperan, mando un beso, ahora, ahora, que no es el bloque de los saludos Pero después me voy a olvidar a la gente de Clodomira que nos mira Forres, Fernández, bueno, Santiago Capital, banda Un beso inmenso para todos, bienvenido, esto es Morena TV Yo soy morena, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo pasaron la semana? Ya comenzamos con los calores Y el feriado largo del fin de semana pasado, ¿no? Ay, por favor Yo, hoy de blanco, para ir con floricienta, ¿no? No Hoy de blanco y dorada Vieron que fin de año comenzamos con toda la fiesta, la cena, los egresos Y ya empieza el dorado a ser protagonista, el blanco en el verano Me encantó esta remerita, es como un tul, un tul se dice una gasita, así, hermosa Me encanta, súper delicada Gracias, Mafar Mafar, un beso grande, gracias a las chicas por asistirme corporal Si yo digo mi peso como comencé, pareciera el peso que aparezco ahora Pero lo digo para que puedas motivarlas y se lleguen a Mafar Y empiecen una dieta paralelo a los tratamientos corporales Yo digo mi, no, no quiero decir mi peso en realidad Porque pesaba un millón y me da mucha vergüenza Pero voy bajando 11 kilos en un mes y medio Con las actividades, obviamente, físicas, la dieta Y más el centro de estéticas, que estoy súper feliz Y faltan muchos por bajar también, ¿no? O sea, se me fue la mano Pero bueno, aprovechamos que viene el verano y no nos da tanta hambre, ¿no? Sí En realidad nos da muchas ganas de tomar helados Eso es lo más tentativo, ¿no? Bueno, ¿les parece que arrancamos? Comenzamos nuestro programa Ella viene de una extensa gira Así de una Y es tan niña Tiene 9 años Ahora vamos a charlar bien Ella nos va a contar Firmó hace muy poco para Sony Music Me contó su papá detrás de cámara Está de gira por Bolivia Viene de Bolivia a Santiago Estuvo el fin de semana en Santiago En un par de festivales y bailes Bárbaro Yo la escuché hace muchos años Imagínense, creo que empezó de los 6, 7 Ya vamos a charlar bien con ella Tocando el teclado Es una capa, como se dice Eminencia Tocando el teclado Ahora se vino sola Ella tiene su banda Que hace giras Y bueno, tratan de acomodarse Claro, por su edad Porque ella va al colegio Pero es súper talentosa Me dicen que después de Santiago Vuelve a Buenos Aires Después se van a Paraguay Y así la gira La verdad es bárbara la nena Ahora les parece La presentamos a Seomara Y disfrutamos de su música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Recién lo anticipaba Y anticipaba también Su agenda Comentaba Qué es lo que viene haciendo Esta niña Y este talento Así tan pequeñito Bienvenida Seomara A nuestro programa Y a todos los televidentes Yo, re contenta de tenerte Bueno, muchas gracias Decime de dónde sos Igual yo ya dije Más o menos Pero De qué parte Vienes de Buenos Aires Una extensa gira Comenté Decime A los cuantos años Comenzado Ahora ¿Cuántos años Tienes? Yo soy de Buenos Aires Empecé a tocar A los seis años Y ahora tengo nueve años ¡Ay! Qué chiquitita ¿Sí la ven? ¿La ven? Bueno, ella toca el teclado Yo ya la sabía ver En los En los videos De las redes sociales Que nos permiten llegar Y estar más cerca ¿No? Uno de los otros Decime Y acabas de cantar Acabas, perdón Acabas de hacer ¿Qué música? Acabo de tocar Algunos temas villeros De cumbia villera ¿Cómo te recibe la gente En los lugares A donde vas a presentarte? Muy bien Ahora vengo De Gire de Bolivia Y a Bolivia Me vine acá A Santiago De pasada Porque teníamos que tocar Fuimos a tocar Al Rodeo de Soria Y teníamos que tocar En el Guadal Pero se suspendió Por el tiempo Y tocamos Y después toqué En el Nochero Bien Un saludo A toda la gente Que la recibió Y el recibimiento De los santiagueños Comentame ¿Cómo es? Porque sos Una gran artista Pequeña ¿Qué te causa? Y todos Siempre me reciben Con los brazos abiertos Y agradecida Con todos Bien Decime Te está acompañando Eduardo Vélez Uno de los colegas Muy popular De la música Santiago También Ex Santiago De oro Te está acompañando Tu papá Babosísimo Y quién más A ver Comentame Me acompaña Mi padrino Eduardo Vélez Mi hermana Jennifer Mi papá Y una amiga Mili Bueno Te agradecemos La visita ¿Algunas redes sociales Para que se puedan Contactar con vos Y mirar tus videos Y todo Por favor Mi Facebook Es Xiomara Juárez Y mi fanpage Es Xiomara Mi Instagram Es Xiomara Juárez JB Corta Me encanta Me encanta Así pasó Xiomara Por nuestro programa Muchas gracias Éxitos Y será hasta la próxima Gracias Cerramos con más música ¿Les parece? Con ella Con Xiomara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!